Gente, miren donde estoy Estoy en bicicleta Ustedes saben que por lo general a mi me gusta describir los lugares donde ando Pero confieso que no tengo la más mínima idea de donde estoy Puerto de Buenos Aires, busque, no sé qué Obvio que vine a traer un pedido de Mercado Libre Pero está bien que Mercado Envío Flex es tarifa plana dentro de todo capital Pero llegar acá fue terrible Miren lo que es la inmensidad del páramo Jamás había estado por esta zona A ver, disculpen si voy a cambiar de mano porque me cuesta mucho Filmar con Con la mano derecha mientras Conduzco con la izquierda Pero Pero encima cuando estaba viniendo hacia aquí Me perdí y entré en un lugar donde las calles se llamaban Islas Galápagos, Chapeclu, Cerro de los Siete Colores Y pregunto a una gente ¿Dónde está la calle Tomás Alva Edison? Tomás Alva Edison ¿Por qué una calle se llama Tomás Alva Edison? Es como que le pongan Nicola Tesla a una calle En Argentina, qué sé yo No niego la importancia de algunos personajes históricos Pero bueno, no importa Me estoy yendo de tema Y me dicen No tienen ni idea, ¿no? Me dicen ¿Es por acá en la villa? ¿Cómo en la villa, eh? Ahí me doy cuenta que estoy En un barrio Que no era una villa Al contrario Era un barrio moderno Pero se ve que fue Es un barrio que le construyeron a los A los habitantes de algún asentamiento Y eran casas dignas Y con negocios Un barrio lindo, ¿no? Ni siquiera dirían Modesto Modesto Son otros barrios Pero Pero ahora Tendría que hacer un vivo Para que alguien me ayude a decirme Cómo salgo de acá Porque Lo más Penoso Es que Me estaban cayendo Gotas de garúa Y es inminente Que se va A alargar Una poderosa tormenta En cualquier momento Y yo aquí perdido Así que ¿Qué es eso? Miren, miren lo que es Yo Acostumbrado a A vivir en un barrio Como el once Donde siempre falta espacio Para todo Miren Como que acá Me abruma tanta inmensidad Así que bueno No sé Vamos a venderle por acá A ver qué pasa, ¿no? En realidad Acá estoy yendo de contramano, creo Bueno, ahí están los Contenedores Y esta avenida No me acuerdo Cómo se llama Creo que Ramón Carrillo No sé La verdad que Por este viaje tan Terioso y encima Peligroso Porque uno Se mete en avenida En realidad En moto Capaz que no es tan complejo Pero Uno se mete Me desvino por avenida Como esta Donde hay tránsito pesado Hay camiones Esos de 20 ruedas Y es como que pedaleo Pedaleo Y es como que mucho No siento que avanza Un poco de calma Este Contagia Estar acá En contacto Que se yo Cuando el páramo Y donde estaba Digo La gente que trabaja acá Pobre El frío que he de sentir En invierno O sea acá A pesar de que Hoy es un día Que hizo bastante calor Yo empiezo a sentir frío Por la proximidad Del río Miren Miren Una persona ahí En situación de calle Increíble Bueno Bueno Estimado Gracias por compartir Esto conmigo En un segundo Lo voy a tener que dejar Porque no es No es prudente Que ande ahí Por Por avenidas Muy transitadas Con Con una sola mano Quizás cuando Cuando tenga una Una cámara De esas fijas Puedo hacer un material Un poco más Más largo Bueno Mientras Digo esto Ya debo estar Ingresando a los mil Suscriptores Así que voy a hacer Un Un video De De Celebración De agradecimiento Así que Voy a nombrar A todos los que Los que siempre Acompañan ahí Con los comentarios Y Estos Estos Escenarios Así como Aquel Aquel edificio Que está allá Me parece De No hay R. Schiffer Ese Ese artista No sé Plástico Que hace obra Que creo que Diseñó El Alien Para La Película De Riel Scott Parece Una Especie De Híbrido Entre El Cyberpunk Y El Steampunk A ver A ver Acá Entramos En Un Inclusivo Acá Recién Tuvo Por acá Un Flaco Ahí Amable Me dio Una Pará Flaco Ni que Faltar El espacio Hermano Tenés 20 metros A la derecha Y 20 metros A la izquierda Y te lo das bocina Boludo Ok Igualmente Voy a subir Acá Disculpen El movimiento De la cámara Y toda esa Desprolijidad Típica De mis videos Hasta acá He llegado Con Con la transmisión Si alguien Sabe Algo más De esto Me puede comentar Así Así entiendo Un poco más De qué se trata Toda esta zona Portuaria Porque yo Soy Un Una persona Que desconoce Totalmente Esa cosa Porque vivo En plena En plena Barrio De 11 Donde no hay mucho De misterio Por resolver Así que Aquí estoy Bueno Nada Ya había dicho Que Que comenten Y soy Una vuelva En Comisuba Esto fue Zona Que sería Zona Buque Portuario De la Garcenae No sé La Como Llegué Acá Pero bueno Hoy me tocaron Malas Hay veces Que me toca Hacer Un envío A A 10 cuadras De De mi casa Y bueno Pero es así MercadoLibre es así No queda otra Bueno Un abrazo